En los últimos años, China ha estado intensificando sus actividades marítimas en la región de Asia-Pacífico, fortalecida por su crecimiento económico y su fuerza militar en expansión. Veamos el ejemplo del Mar de China Meridional. En 1974, China tomó el control de las islas Paracelso, como consecuencia directa del conflicto militar con Vietnam del Sur. Después, en 1988, China ocupó el arrecife Johnson South, en las islas Spratly, que había estado bajo control de Vietnam. En 1995, China ocupó el arrecife Mischief, en las islas Spratly, que estaba controlado por Filipinas en aquella época. El entorno en el que se encuentran las islas Senkaku, en el Mar de China Oriental, puede verse como un ejemplo más de las actividades marítimas cada vez más intensificadas de China en la región de Asia-Pacífico. Fue en la década de los 70, cuando China comenzó a reivindicar su soberanía territorial sobre las islas Senkaku, después de que se identificara la existencia potencial de reservas de petróleo en el Mar de China Oriental. Esto significa que el gobierno chino no disputó la soberanía de Japón sobre las islas Senkaku durante aproximadamente 75 años, a partir de la incorporación de las islas Senkaku en 1895. En 1992, China promulgó unilateralmente la Ley sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, reivindicando no solo las islas Senkaku, sino también las islas Paracelso y las islas Spratly, en el Mar de China Meridional, como parte del territorio de China. Con embarcaciones chinas de investigación marítima que habían comenzado a aumentar sus actividades, por primera vez en la historia, el gobierno chino envió, en 2008, una embarcación del gobierno que penetró en las aguas territoriales de Japón que rodeaban a las islas Senkaku, comenzando así una campaña a gran escala para intentar modificar la situación actual por la fuerza y la coacción. En septiembre de 2010, una embarcación pesquera china, que llevaba a cabo operaciones ilegales deliberadamente, chocó con patrulleras de los guardacostas de Japón. En agosto de 2012, activistas civiles de Hong Kong hicieron una incursión ilegal en las islas Senkaku. El número de incursiones de barcos del gobierno chino en aguas territoriales de Japón ha aumentado considerablemente desde septiembre de 2012, con un total de 76 incidentes registrados a finales de enero de 2014. Además, un avión del gobierno chino penetró en el espacio aéreo japonés sobre las islas Senkaku, por primera vez en diciembre de 2012. En noviembre de 2013, el gobierno chino estableció repentinamente la zona de identificación de defensa aérea del mar de China Oriental, que designa el espacio aéreo directamente sobre las islas Senkaku, como si fueran parte de territorio chino. Esta zona infringe el principio de libertad de vuelo en el espacio aéreo internacional, y muchos países han mostrado su preocupación. Los guardacostas de Japón han estado operativos 24 horas al día, todos los días, para vigilar y responder a las actividades llevadas a cabo por barcos del gobierno chino en aguas cercanas a las islas Senkaku. El gobierno de Japón está decidido a proteger su superficie territorial, su espacio aéreo y marítimo, y seguirá actuando firme y serenamente para impedir que la situación vaya más. Japón, junto a países de todo el mundo y de la región, trabajará activamente para mantener la paz marítima conforme a la ley, no por la fuerza ni la coacción.